Bienvenidos a otro seminario de niño, ahorita tenemos a Saúl Jair Rodríguez, él está estudiando la carrera en matemáticas, está en sus últimos semestres y nos va a hablar sobre todo el año. Voy a hablarles más que nada de filosofía del lenguaje, no sé si algunos de ustedes ya lo hayan escuchado antes, más que nada lo hacen por la preocupación de hacer una lógica matemática muy concreta, el primero que hace este intento se llama Gottloff-Frame. Bueno, ahí lo que dice es que nosotros tenemos un lenguaje muy... que no se puede utilizar tan bien para las matemáticas, entonces por lo que empieza es tratar de hacer un lenguaje exclusivo de las matemáticas que después se conocen como lenguajes formales. Estos lenguajes formales son lenguajes que se pueden entender por sí mismos, que no necesitamos de un lenguaje externo a ese para entenderlos. Él lo que buscaba más que nada era encontrar una estructura en el lenguaje que fuera como primigenia, que a partir de esa estructura como que conocemos todos los efectos del lenguaje y pues llegar a ser una comprensión universal, ya sea para matemáticas o en general. Bueno, él primero empieza justamente con matemáticas. Él dice que... que la lógica se puede reducir a la metemática. Él utiliza cosas que se llaman funciones de verdad. O sea, lo que afirma con esto es que cualquier proposición que nosotros hagamos, hagamos, tiene un valor ya sea de verdad o de falsedad. Bueno, también habla, por ejemplo, del sentido. El sentido para él, pues, es como una información adicional que nos dan las proposiciones. Por ejemplo, a él le preocupaba mucho como definir bien bien qué significaba esto. O sea, él quería definir bien qué significaba esto de igualdad para poder pasar después a un lenguaje, pues, lógico y que se pueda... bueno, que después sería lo de su lenguaje de forma. Pero, por ejemplo, esto no era. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Se supone que debería ser más que obvia, ¿no? O sea, a mí, en principio, pues, no es lo mismo que B. Y a él, igualdad, pues, es una aportología, no nos dice tampoco mucho nada. Bueno, por ejemplo, no lo hace él, no lo hace otra persona. Hay un ejemplo, pues, bastante peculiar. Ya utilizando proposiciones, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, aquí, esto es lo mismo de acá. Edipo se quiere casar con Yocasta. Y si lo ponemos, Edipo se quiere casar con su madre. Pues, prácticamente, se supone que es un lenguaje, ¿no? Pero, dentro del contexto, o sea, que nos dan esta información adicional, se supone que esto, que Yocasta y su madre, es el mismo sujeto, ¿no? Pero, justamente, el sentido para Freire es esta información adicional que contiene los anuncios. Entonces, pues, bueno, esta, de hecho, sí es verdad, ¿no? Edipo se quería casar con Yocasta, y de hecho lo hace. Pero no sabía que era su madre, ¿no? O sea, no se quería casar con ella. Por lo tanto, esta tiene un valor, este, de función de verdad, y esta de falsedad. Bueno. Bueno. Eso era, o sea, eso es más que nada lo que Freire intentaba hacer, ¿no? Como, justamente, evitar este tipo de problemas en la matemática, ¿no? Que se intervieran entre las cosas. Como cosas que se supone que son sinónimos. Gracias. Bueno, entonces, para él, todas las proposiciones se entendían, ya sea un valor de verdad, o como de cual sea. Entonces, o sea, como que todas las proposiciones, todo el lenguaje, para él se reduce a eso. Porque cualquier proposición que nosotros hagamos, va a dirigir hacia, y bueno, tiene un valor de verdad, o una falsedad. Pero bueno, de hecho, Freire fue muy, fue muy ignorado en su tiempo, ¿no? O sea, como que nadie le tomaba mucha importancia a eso. Hasta que llegó ya, mucho tiempo después, Russell. El Russell sí le da mucha importancia al trabajo de Freire. Pero, pues, solo es para, después, mandar una cartita y decirle que, pues, que su teoría está humana, ¿no? Es de concreto. Porque hay otras proposiciones que, o sea, que no refieren a nada, ¿no? Por ejemplo. Ay, sí, este. Ah, ya. El rey de Francia es calvo, ¿no? Pues, sabemos que no hay ningún rey de Francia, ¿no? O sea, que Francia no tiene rey. Entonces, a eso no le podemos dar tal cual un valor de falsedad o de verdad, ¿no? Porque, o sea, no es una frase que sea, que no puedes desmentir, tampoco la puedes deserrada porque no hay ningún rey en Francia. Entonces, Russell, pues, empieza a trabajar un poco a partir de Freire. Él también quiere reducir todas las matemáticas a simple lógica, ¿no? Pero, pues, que no justamente si tomo en cuenta estos, este tipo de problemas extraños de la semántica. Bueno, Russell, que acaba de mencionar, él era matemático de, pues sí, él era el estilo de matemáticas igual que Freire, pero igual que él también era más, era más filósofo que el matemático. Él, aparte de mí, pero no pasa mucho por esto de la lógica, también, como que le consternaba bastante no saber qué decir cuando le preguntaban qué era uno y la otra cual. Y no es nada porque él tenía una visión muy empirista, ¿no? Era que cualquier cosa que nosotros podamos hablar de lenguaje, refiria algo del mundo, necesariamente siempre. Él decía que, por ejemplo, los números, o sea, los sí los podemos ver como en la vida cotidiana, porque por eso sí les tengo estos dos puntitos, o sea, se pueden emprestar como en dos puntos. Pero bueno, la verdad, eso también tenía muchos fallos. Pues sí, él prácticamente vuelve a intentar reducir todas las matemáticas a lógica y dar con cierta solución a esos problemas de lenguaje que tenía. Bueno, lo que... No se le hablaba, bueno, les digo que tenía una visión muy empirista, ¿no? Él siempre creía que todo lo que había en lenguaje se podía refiriar a alguno material, ¿no? Pero... Ah, y eso lo decía, por ejemplo, a partir también de oraciones. Él decía que todas las oraciones, todas las proposiciones las podemos dividir en cosas más simples. Por ejemplo, la persona está sentada, ¿no? La podemos dividir así como su parte más simple es la persona y su acción, ¿no? Que está sentada, algo así. Y persona también la podemos describir, ¿no? La persona es un ser humano que tiene tal cualidad, bla, 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 y eso también lo podemos todavía dividir más. Él dice que podemos dividir todo eso hasta la partícula más simple, ¿no? Bueno, pues, o sea, bueno, llegamos a un punto en el que no podías dividir realmente más la frase. Y se supone que ahí, en ese como punto más bajo, en ese límite estaba como la estructura de lo que él quería... Que él quería encontrar en el lenguaje, pero no podía decir bien cuál era, ¿no? O sea, no podía decir tal cual cuáles eran las frases más simples en las que ya no se podía reducir. Nada más dar, por ejemplo, o sea, sí, como si dices esto, eso sí es irreducible, ¿no? Como que no puedes darle más vueltas al asunto. Pero, pues, o sea, él, o sea, tal cual, como que él dice ciertas palabras que él dice que ya no se pueden reducir y todo lo demás, ¿no? Bueno. Bueno, él crea esta escuela, pues, muy rigorista, justamente en escribir matemáticas, después le llaman formalismo, que tiene que ver con lo que les decía de los lenguajes formalistas, eso. Pero, después llega alguien más, que es el que, digamos, viene como asentaria a todas las bases de lo que es la filosofía del lenguaje, que es lo que es Wilkinson. La vida de Wilkinson es bastante peculiar, de hecho, como que muchas de las formas de ver su filosofía tiene que ver mucho con su biografía. Él, por ejemplo, fue compañero de clase de Hitler, y por ahí Hitler en algunas cartas se llega a comentar sobre un niño judío que tenía todo. Porque para esto Wilkinson pertenece a una familia muy, muy, muy rica de Alemania, o sea, decían que tenía una riqueza casi incomparable, ¿no? Entonces, este, se dice por ahí en algunas cartas que, bueno, que Hitler mencionó a un niño judío que tenía todo, y no sé qué. Y, pues, aquel por ahí que justamente se refería a Wilkinson y que tenía, bueno, que fue como su primera, su primera semilla de Babilón. Pero bueno, él, Wilkinson tenía un, les digo, un personaje peculiar, él no, él primero se formó como ingeniero, luego hizo doctoradas, todo eso en filosofía, pero, de hecho, él lo dijo tal cual, ¿no? O sea, si yo tengo un doctorado en filosofía y ni siquiera leía las tópicas, él no sabía, no me importaba mucho con la historia de la filosofía ni la filosofía como tal cual, sino como que él le agarraba proyectos y los terminaba. Y un día se le ocurrió que, leyendo a Russell, este, se le ocurrió que él también podía hacer algo como al respecto, ¿no? Sobre lenguaje y todo eso. Y justamente es como, lo primero que empieza una de sus obras, que se llama Tractatus, es, justamente, de lo primero que dice es que el problema de la filosofía es un problema más de lenguaje que de, que, pues, hasta, no sé, cómo decirlo, ¿no? Para él, este, como que la filosofía no funcionaba bien porque respondía a cuestiones que ella misma generaba, aparte de, pues, no sé, de contradicciones o de buscar, este, como que dan la vuelta a ciertas proposiciones y cosas así, ¿no? Entonces, pues, él justo empieza por, bueno, antes de esto, o sea, lo que él quería hacer primero y era, otra vez, este, acercarse como a una lógica matemática ya más, pues, sí, ya había bien hecho, ¿no? Con todas las bases, todo eso. Después, pues, fue cayendo a otras cosas y terminó hablando igual más de filosofía que de, que tal cual de lógica. Bueno, él, su, su crítica a Roser era que, que si él creía que todos, bueno, que todas estas proposiciones se podían dividir, se podían, de hecho, más bien se podían dividir, pero al infinito, ¿no? O sea, no, no había tal cual como un punto en el que, palabra, si ahí estuviera aquí, ¿no? Entonces, dice que, pues, Roser está como equivocado en ese sentido. Que él piensa que como que sería un infinito, pero, bueno. Entonces, así como la proponemos, es el nombre de él. Y, bueno, en ese mismo libro del Tractatus, él empieza a definir lo que se llama hechos. Un hecho es, este, pues, una composición de objetos y de situaciones que, este, que forman como un contexto espaciotemporal definido, ¿no? Él decía que estos hechos son los que a los que en realidad se refiere el lenguaje. Roser, bueno, él terminó en contacto también con Roser, con Wittgenstein, y en una, este, y una vez, y bueno, en respuesta como a todo eso, él, este, Roser le hace como una broma, ¿no? Y le dice, este, y, o sea, ¿qué pasa si digo que hay un reconocer hombre debajo del escritorio, no? Y le dice, no, pues, es que, o sea, ese es el problema. Piensas que el mundo está hecho de, o sea, el mundo y el lenguaje como que los puedes describir como, es un mundo de cosas, cuando es un, es un mundo de hechos, ¿no? O sea, hay siempre ciertas circunstancias que, que cambian, pues, las cosas, ¿no? Bueno, a partir de, este, de esta definición de hechos, él, justamente, no usa ese término de isomorfismo. Él dice que cuando el lenguaje describe tal cual los hechos como, o sea, ¿cómo decirlo? Cuando el lenguaje, o sea, es, este, respeta ciertas cosas que se llaman, este, lógica interna de cada objeto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, la persona está sentada, y, o sea, la lógica, bueno, lo que él dice es que la lógica, pues, acomoda esas cosas para que nosotros lo entendamos, si yo digo la, este, la, no sé, la silla está sentada en la persona, pues, eso ya, como que, pues, está raro, ¿no? Entonces, la lógica le da esa, esa estructura y la forma, y describe un hecho, ¿no? O sea, si puede pasar con la persona, pues, está sentada. Y, ay, aquí estoy, aquí estoy. Así. Y cuando, y cuando el lenguaje describe tal cual, sin, este, sin alterar esta lógica interna, cuando el lenguaje describe, es coincidir, cuando la lógica interna que describe ese lenguaje coincide con, este, con el mundo real y todo eso, es cuando, este, ah, sí, cuando ella, ahí existe el isomorfismo entre realidad y lenguaje, ¿no? Entonces, a ver, otra vez, el lenguaje debe de tener este isomorfismo, esta, esta función de, es decir, de paridad con, con la realidad. Cuando se hace el isomorfismo es que ese lenguaje, o sea, que hay, que está bien hecho, ¿no? Que hay lógica, que hay, este, y que hay sentido. Él, bueno, ya luego, bueno, ya dice eso de los hechos. Luego, él describe algo que se llama, bueno, eso está un poquito más de explicar, se llama espacio, 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 en ese espacio lógico están todas las proposiciones que, este, que justamente mantienen ese isomorfismo con la realidad, ¿no? Que son hechos tal cual. Él dice, él, ahora sí su principal crítica con Russell, es que Russell, bueno, ya les había dicho que intenta reducir mucho las matemáticas a lógica, ¿no? O sea, quiere reducir todo el lenguaje matemático a autotologías, o sea, quiere que todo lo que escribamos en verdad no tiene, no tiene que haber ningún frío. Pero, lo que dice Einstein es que esas tautologías no dicen nada en realidad, porque cuando haces una tautología, por ejemplo, P o no P, bueno, te vas a ir todos los valores de verdad, ¿no? Pero eso no te dice, o sea, eso no te describe un hecho, eso no te dice nada, lo único que hace es llenar el espacio lógico, ¿por qué? Porque, justamente a no ser, o sea, a hacer una tautología, pues describe todos los espacios, ¿no? Entonces, pues prácticamente no te dice nada porque te dice todo. Y lo mismo pasa con las, este, pues con la, pues, ¿sí, no? Bueno, los valores de falsedad, ¿no? Si todos los valores te dan falso, pues es una contradicción, ¿no? Y esa contradicción tampoco te dice nada porque ni siquiera entra en el espacio lógico. Entonces, ya para, sí, ya para terminar. Es lo que, o sea, todo esto fue para decir que, que el lenguaje de las matemáticas al buscar ser tan tautológico, tan, pues tan encerrado en sí mismo y todo eso, no, este, pues no describe nada del mundo real, ¿no? Tal cual, solo estamos como describiendo cosas, o sea, hechos de las matemáticas dentro de las mismas matemáticas. Por eso, yo creo que también los matemáticos no podemos como, pues no sé, salir al mundo y, como, y este, y resolver, pues, problemas más aplicados, ¿no? He escuchado mucho aquí en la facultad que dicen que somos, que los matemáticos son como que no solucionadores de problemas, ¿no? Todo, o sea, cualquier problema que tú lees a un matemático, pues lo va a hacer. Y sí, puede que sí tenga razón, pero porque ya no está haciendo matemáticas, justamente, y esto ha sido otra cosa. Las matemáticas, mientras siempre se necesitan tautológicas y no salgan, no salgan de ese, sí, de solo buscar este, con más preguntas en nuestras propias con elecciones que hay y todo eso, pues no va a describir nada del mundo. Y ya, nada más para terminar, justamente escribiste en una parte de este. El método correcto de las filosofías sería propiamente este, no decir nada más de lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural, algo que no tiene nada que ver con filosofía. Si cambiamos filosofía por matemáticas, pues es prácticamente, se podría dar igual, ¿no? No hay este, no hay nada fuera de las matemáticas, pues porque, por todo lo que hay explicado, y pues no. Si como matemáticos queremos en algún momento como explicar más cosas del mundo exterior, pues vamos a tener que dejar de ser matemáticas. Y pues ya, eso era todo lo que. Quería decir, muchas gracias. Una pregunta. Una pregunta. Esto que dices al final que, digamos, las matemáticas en sí, dentro de su propio mundo, no están afirmando nada acerca del mundo real, ¿no? Sino que nada más dentro de su propio universo son tautologías o contradicciones. Pero, por ejemplo, ¿qué dice Wittgenstein, por ejemplo, de cuando se le da una interpretación de esos resultados? O sea, no es... Estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, o sea, resolvemos una integral, que la planteamos porque queremos resolver algún problema en física, por ejemplo, e interpretamos el resultado y resulta que sí, después lo observamos en la naturaleza y sí se cumple como lo habíamos predicho, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eso...? O digo, ¿cuál es la respuesta que se da a cómo ese mundo que está tan encerrado en sí mismo puede, al darle una interpretación, sí dar respuestas a fenómenos reales que de alguna forma no están conectados con ese mundo? Pues, o sea, que la matemática sea como redonda en ese sentido, de que solo se explica seis manos, no significa que no pueda explicar cosas de otros campos, ¿no? Y, de hecho, justamente fue al revés, ¿no? O sea, primero se hicieron como... Este... Las integrales y todo eso, antes de... Justamente para resolver ese problema, ¿no? O sea, prácticamente no se hizo matemáticas puras, tal cual, demostraciones, todo eso se hizo... Se hizo física, se hizo cálculo, entonces uno... O sea... Pues sí, o sea, cuando encuentras una utilidad de las matemáticas y todo esto es porque hiciste otra cosa, no te acuerdas matemáticas. Eso es más bien lo que hice. Ok. Gracias. Pues sí, está todo bien. Gracias.